El próximo viernes 15 de marzo te invitamos a participar de la gran marcha del perdón que tradicionalmente realizamos en la diócesis de Cúcuta en el tiempo de cuaresma. Salgamos todos a la marcha del perdón para manifestarnos en favor de la paz, la justicia y la reconciliación. Encontrémonos en la Diagonal Santander frente a Home Center a partir de las 7 de la noche. Desde allí saldremos caminando hasta la Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Recuerda llevar camiseta blanca y una cruz. Viernes 15 de marzo, 7 de la noche, Marcha del Perdón. Hacimos nada a ambicionar.